yo soy ariana baruc aquí celebrando con miami life award mira cuéntame porque eres un hombre elegante y bellísimo y nosotras queremos saber cómo te la verdad hace una hora no sabía que me iba a poner había pensado así por encimita y terminé fluyendo con lo que me nací en el momento entre las opciones que había creo que creo que gozando es la principal respuesta es divertirse no tomárselo demasiado en serio ser tú no pretender transformarte en otra persona que no eres yo creo que esa es la clave y ya sabemos que todas nosotras las mujeres pasamos por una una línea de cosméticos cremas pero para un caballero que tiene que hacer para preparar bueno bueno yo aprendí a cuidarme no hace muchos años te cuento aprendí el proceso básico no tengo ningún gran secreto pero yo creo que lo principal la verdad son los pensamientos que le metes a tu cuerpo puedes ponerte la crema más cara a la mejor pero si tiene los pensamientos incorrectos tu cuerpo va a procesar la información incorrecta y lo va a manifestar entonces si me preguntas cuál es mi clave es agradecer todos los días y bueno eso ya en claro pero cuáles son los productos que te gusta usar este tengo un jabón sin derme una crema kills tengo una línea bella para los cabelleros tengo una crema para el contorno de ojos también porque ya 34 ya toca cuidarse aquí roberto manrique mandándoles un besote un abrazote y la mejor energía siempre a todos mis amigos de red carpet room conmigo